Hola amigos buenas noches, yo he pasado el sábado pasado, no voy a grabar videos, yo estaba malo, me fue mi estómago, me dio el olor, muy feo, muy fuerte, no voy a grabar videos porque no grabamos con Juanito, porque Juanito anda en viaje y el mundo se acaba de adresar aca. Mi amigo buena noticia, ya regresó a Alfredo Bascuela, anda aquí en Guadalajara, ya traje yo para apoyarlos, porque este con Alfredo, voy a grabar videos también con Alfredo, y voy a Zapopan para encontrarlos, Alfredo Bascuela, mi compas buena persona, apoyarlos, mi portate, ya desde el fin de semana, en el final, semana voy a ver, van a ver videos, y pues gente, yo estaba malito, tiene 5 días, enfermo, y no otra vez, porque tengo malito de estómago, el olor muy fuerte, la verdad, muchas gracias por apoyarlos, mi portate apoyo a la persona, al video, mi canal, gracias por apoyarlos, que ya va a ser mi negario, ya va a ser mi negario, gracias Dios, por apoyarlos a toda la gente, Muchísimas gracias por toda la persona, a mi apoyo, que quieran conocerme, a mi, vénate aquí conmigo, cual te gusta trabajar, cual problema, cual te gusta darme una foto al problema, cual te gusta que quieras, esperamos que aquí va a dar la cara, cuídate mucho, Buenas noches por el corazón, les quiero mucho por ustedes, aquí voy a este mensaje, el blog, un saludo al blog, a toda la persona, un saludo por la gana por ustedes, cuídate.